Usted es la mujer más hermosa, mi amor. Si no fuera porque le falta un poco más de gusto, usted sería la reina de la ciudad, mi amor. Catalina, mamita, venga a comer. Mamá, mamá, yo no quiero nada. Lo que pasa, mamá, es que Catalina tiene mucho afán de crecer y la vamos a terminar perdiendo muy pronto. ¿Se acordará de mí? ¡Catalina! Mamá, mamita, abra la puerta. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Anoche estaba peleando con el novio, entró llorando y no ha vuelto a salir, ni siquiera ha querido comer con decirle que no fue a tratar hoy. Ay, tan raro. Ay, doña Hilda, y yo que necesito darle una razón urgente. Como no quiere abrir, va a tener que dársela desde aquí. ¿Será? ¡Cata! Catalina, abra, que soy yo, Jessica. Jessica, no quiero hablar con nadie, hablamos después. No, es que no puede ser después, tiene que ser ahora mismo. ¿Y qué pasó? Que llegó Martínez. Martínez es el hombre que viene de México. Martínez es el profesor de biología, doña Hilda. Lo que pasa es que como nos está yendo tan mal en esa materia, él quedó de explicarnos cuando regresará de México. ¿Y ese señor qué estaba haciendo por allá tan lejos? Ah, no, yo no sé, me imagino que como es tan buen profesor, lo invitan a otros países a que, a que hable. Jessica, ¿de verdad llegó Martínez de México? Sí, Cata, y nos está esperando. ¿Pero así? No, desayune, arréglese y camine. Bueno, ¿y es que usted va saliendo para cualquier parte sin pedir permiso, señorita? Ah, mamá, pero como hoy es sábado, puede ser sábado, lunes, martes o miércoles o el día que sea, pero usted tiene mamá, no se lo olvide. Ella tiene mamá, así es que a mí me hacen el favor y no me pasan por encima en esta casa. No, sí, doña Hilda tiene toda la razón, disculpe. Pero como es algo del colegio, mamá, yo pensé que no había que pedir permiso. ¿Puedo ir? Bueno, pues, alistese. Apúrese, ¿no? Le voy a servir el desayuno. Dale tu cariño, deja todo atrás. Es la nueva vida que puedes comprar. Bueno, amiga, está la oportunidad de su vida. Y si se quiere operar, hágale rápido, porque Martínez es el que nos va a dar el dinero. Me pongo ropa normalita. Cualquier cosa, rápido, rápido. Un pantalón, una blusa y me empaja en el bolso. Pero hágale rápido, amiga. ¿En vez de cuadernos de biología? En vez de cuadernos de biología. No, 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 no. Martínez llegó anoche de momento y me llamó esta mañana. ¿Y qué le dijo? Que le tuviera lista dos bandidas, una virgen y una diablo. Así que prepárese, amiga, porque esta noche es su noche. No entiendo, Jessica, ¿no es ya? Ay, a ver, Catalina, ¿cómo le iba a decir delante de su mamá? Jessica, ¿cómo hago para escaparme esta noche? Mi mamá no me deja salir. Eso es problema suyo, Catalina. Si tiene tantas ganas de ganarse ese dinero, invéntese lo que sea. Bueno, bueno, listo. Yo miro a ver qué hago. Sí, Catalina, porque esta oportunidad no se le vuelve a presentar en la vida. ¿Su virginidad por el dinero de la cirugía? Ay, Jessica, tengo un poquito de miedo. Ay, pero bueno, no importa, Jessica, no importa. Lo que sea con tal de cumplir este sueño tan grande que tengo de... de agrandarme este par de luces. Albeiro. Albeiro. Si quiere, pase a la casa y le espero un rato. Gracias. ¿Se tomó un cafecito, mi hijo? Sí, señora. Doña Hilda, ¿me presta el baño? Claro, papito. Usted sabe en dónde queda. Ya salgo. Esta noche te deseo, te quiero, te veo, te quiero decir lo que yo quiero, lo que deseo. Ay, dímelo. Dime, dime. Dime, dime, dímelo. Que te quiero, que te quiero, que te deseo, que mi piel no puede seguir sin tu piel, sin tu piel. Y te deseo, y te deseo, y quiero decirte que te deseo, es que te quiero. Ay, mira, como se toca mi piel, con mi piel está cerca, cuando se toca mi piel. Nata, ¿y cómo va con Albeiro? Mal. ¿Mal? Estamos peleando. ¿Y eso? Jessica, ¿cómo le parece que el muy desgraciado me dijo? Que si yo tuviera los senes más grandes, seré la reina del país. Ay, Catalina, ¿y acaso eso no es verdad? Ay, Jessica, pues sí, yo sé que es verdad. Pero no tiene por qué refregármelo a toda hora. De todas maneras, amiga, si usted quiere dedicarse a este negocio, va a tener que terminar con Albeiro. Ay, Jessica, me da pesar porque yo lo quiero mucho. ¿Ah, sí? ¿Y usted cree que él se va a aguantar cuando empiece a llegar tarde todos los días, a quedarse en la calle, y cuando empecemos de aquí para allá todos los fines de semana? ¿Y qué le va a decir cuando se dé cuenta que usted ya no es virgen, ah? Porque él, él sabe que usted no ha estado con nadie. No sé. Ay, no sé, Jessica. Mire, yo voy a ver cómo me las arreglo para no echarlo. Porque la verdad, me moriría de tristeza si terminamos. Y yo sé que él también. Albeiro está que se come solito, Jessica. Decirle que anoche me dijo que se quiera acostar conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué le dijo? Pues que no, claro que no. Jessy, yo sé que el tal Martín es ese y me va a arreglar la vida. Por eso no me voy a acostar con Albeiro primero. Pues entonces que se aguante, porque ya no hay nada que hacer. Ay, pero qué tristeza. Con lo ilusionado que estaba Albeiro con ser mi primer hombre. Ay, de malas. Ya más reversa tiene un paracaídas, Catalina. Porque su virginidad se va de viaje esta noche. Ay, no, Jessica. No me lo recuerde. Amiga. Y, pues, ¿eso duele mucho? Depende. Si el hombre es brusco, el infierno. Pero si el hombre es cariñoso, el paraíso. Aunque sí duele un poco, ¿para qué le voy a decir que no? Ay, no, Jessica, qué susto. Yo como que me estoy arrepintiendo, ¿sabe? Yo mejor me olvido de todo esto y sigo estudiando, así sea para lavar platos. Usted verá, Catalina. Si la parte envidiosa de su conciencia la deja tranquila, viendo a sus amigas gozar de lo lindo, adelante. Abandona el sueño. Vamos a la casa. Mi mamá está muy cansona. ¿Sí? Vamos. ¿Está enfermo del estómago, mijo? Sí, señora. Comí algo anoche que me sentó muy mal. Bueno, entonces, tómese el cafecito bien caliente a ver si se le quita. O mejor quiere que le haga una aguita de hierbas. No, señora, no. Gracias. Me contó la niña que pelearon anoche. Sí, sí, señora, pero nada grave. Cosas de novios inmaduros. No se le olvide que Catalina todavía es una niña. Ay, mis niñas, ¿cómo les fue? Uy, lo más de bien, diablita. Esos tipos son unos reyes. Ay, sí, Catalina nos mandó con una escolta al centro comercial para que compráramos lo que quisiéramos. No, me imagino vaciaron todos los almacenes. Sí, casi no cabemos con paquetes y todo en la camioneta. ¿Qué está? Me voy. Bueno, amiga, pero no se le olvide pedir permiso para esta noche. Listo. Chao. 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 Ustedes como son de malas con la pobre Catalina. Ah, es que es muy envidiosa. Sí le vieron la cara de sufrimiento. Sí, pero pobrecita. Ay, pues que se espere. Para eso está muy chiquita, hermana. Bueno, pero sigan contando quién más estaba. No, pues todos los duros. Morón, Cardona, el Titi. Y Clavijo también estaba. No, de la que me perdí. ¿Y Martínez? ¿Martínez? ¿Quién es Martínez? Sí, es un durito mexicano. Ay, pues así será de importante que ni siquiera le inviten a las fiestas de los duros. Insignificante y todo, pero me pidió que le llevara una niña vírgida. Vamos a ver si Catalina despega con él. Pues sería muy bueno a ver si Catalina deja de ser tan envidiosa. Bueno, niña, si alguna de ustedes se anima a acompañarme esta noche. Ay, no pues que se va con Catalina. Sí. Además, nosotras de vírgenes no tenemos ni el apellido. Pero el muy bandido, como buen principiante que es, me dijo que le llevara una virgen y una diablo. Y ahí sí me perdonan, pero clasifican todas ustedes. ¿Cómo así que se va a quedar hasta mañana, Catalina? ¿Usted se volvió loca o qué? Además, yo no estoy pintado en la pared. ¿Qué le pasa a Catalina? Ay, Albeiro, usted se calla. Que entre usted y yo no hay nada. Vaya, vaya y busque a esa vieja pechugona que tanto quiere, vaya. ¿A usted qué es lo que le está pasando últimamente, Catalina? ¿Esas son las palabras que ha aprendido aquí en esta casa? Ay, mamá, es que este tonto me puso de mala. Imagínese que me dijo que si yo tuviera los dedos... Ay, Catalina, por favor, ¿qué le pasa? ¿Qué tal, doña Hilda? Vamos a hablar estas cosas entre usted y yo. Vamos a hablar. Pero rápido porque tengo afán. Vamos, Catalina. ¿Ah, sí? A ver si es capaz de pasarme por encima, señorita. ¿Qué está diciendo, Catalina? Que me voy a mandar a poner las prótesis de silicona en los senos a ver si le termino de gustar. Ay, no, usted no está hablando en serio, mi amor. Ah, ¿no? Espere y verá, Albeiro. Ay, Catalina. Usted lo está diciendo es porque sigue enojada conmigo, ¿verdad? Mmm, piense lo que quiera, Albeiro, pero después no diga que no se lo advertí. Ay, está bien, mi amor. Póngase las siliconas esas si quiere, pero... Pero perdóneme, ¿sí, mi amor? Ay, no, Albeiro. Lo que usted me dijo me traumatizó. Catalina, yo le juro por Dios que no la vuelvo a ofender. Ay, pero perdóneme, mi amor, perdóneme, ¿sí? Bueno, sí, está bien, lo perdón. Pero, ¿me ayuda a convencer a mi mamá que me deje ir esta noche? ¿A dónde, Catalina? Ay, ¿cómo que a dónde, Albeiro? Yo les dije. ¿A dónde el profesor Martínez? ¿Por qué no me creen? Mamita, pero es que hacer tareas de noche, Catalina. Sí, nos vamos a desatrasar con las tareas. ¿O es que qué? ¿Me va a empezar a molestar otra vez? ¡Bairo! ¡Bairo, Bairo, mi mamá lo está buscando! ¡No, Bairo! ¿Entonces qué, Albeiro? ¿Sí me va a ayudar con mi mamá? Ay. 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 En este lugar, yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Sin ella estoy paraíso de verdad. Ay, doña Hilda, déjela ir. Pero es que no entiendo por qué se tiene que quedar esta mañana haciendo tareas. Más bien que vaya, que trabaje hasta la hora que sea y nosotros vamos y la recogemos. Pues sí, sí, doña Hilda, usted tiene toda la razón. Pero es que ellas tienen que trabajar hasta la madrugada. Nada. Si ella se tiene que quedar por fuera de la casa, no va y punto. Ay, doña Hilda, déjela ir. Mire que la niña casi no sale. Además, yo la voy a acompañar. ¿Ah, sí? ¿Usted va? Sí, señora, yo la llevo hasta allá y la recojo por la mañana. Ay, Albeiro. Bueno, pues, está bien. Pero usted me responde por ella cuidadito con la niña. Sí, señora, usted sabe que yo veo por los ojos de esa mocosa. Bueno, que vaya, porque ¿qué más hacemos? Voy a avisarle. Muchas gracias, doña Hilda. Catalina, mi amor, le conseguí el permiso. Ay, mi amor, tan lindo, gracias. Entonces, ¿si me perdonas? Ay, Catalina, mi amor, ¿y para ir donde el profesor de biología se me tiene que bañar en perfume? No, es que como tengo que ir hasta el centro y tomar otro autobús allá, pues... ¿Y se me tiene que poner así de linda también, mi amor? Ah, no. Ay, sí, qué culpa. Yo siempre soy linda, mi amor. Usted mismo me lo vive diciendo todo el tiempo que soy una reina. Sí, mi amor. Está bien. Entonces, vamos. ¿A dónde? Mi amor, le prometí a su mamá que la iba a acompañar donde el profesor de biología y la iba a recoger por la mañana, mi amor. Ay, mi amor, tan lindo, lo amo. Pero yo voy con Jessica. ¿Por qué con Jessica, Catalina? Jessica no está yendo a estudiar, mi amor. Por lo mismo, mi amor, como ella quiere volver al colegio, pues tiene que recuperar las clases perdidas. Oye, Albeiro, usted no me dijo que iba a acompañar a la niña hasta donde el profesor. Sí, señora. El profesor de biología se ofreció a recogerlas. Y como son varias, pues me imagino que se ahorran un dinero en pasajes, ¿no? ¿Y es que esas niñas están estudiando, Albeiro? Porque Catalina me dijo que se retiraron del colegio. Sí, sí, señora, pero... No, no, no. Como que quieren volver. Por eso van con el profesor de biología, para ponerse al día. ¿Y esa camioneta? Será el profesor de biología. Ay, Albeiro, ¿usted cree que un profesor de biología gana tanto como para comprarse una camioneta así tan elegante? Doña Hilda a lo mejor hizo un descubrimiento grande. Y fue y lo vendió a México. ¿No? El tipo es como científico. Bueno, ojalá esta muchachita no nos esté diciendo mentiras porque yo me muero. Bueno, papito, ¿va a entrar? Bueno, aunque sea un rato, doña Hilda. Claro, mi hija. Usted sabe que usted es de esta familia. Si quiere hasta se puede quedar a dormir en el cuarto de la niña. ¿De verdad? Sí. Hacemos comidita bien rico, conversamos un rato y se acudiste a la cama de Catalina. O si no, pues, con el Baird. Que este a propósito no aparece por ningún lado. Esta tarde lo vi corriendo por el parque con dos tipos detrás, doña Hilda. No es por preocuparla. Solamente quería que lo supiera. Bueno, papi, ¿entremos? Yo te quiero, te veo, te quiero decir lo que yo quiero, lo que deseo. Apenas vea el auto, se le va por el lado derecho. No por el izquierdo, porque los tipos que están alerta siempre miran por ese lado. Entonces, se le va por el lado derecho y cuando lo tenga cerca, lo trata de cerrar contra la acera. Luego, se le ponen adelante. Usted, que es el que va a ir atrás, se voltea y les dispara. Como los escoltas siempre van detrás, uno se puede escapar más fácil. Cuando el tipo viene sin escoltas, es mucho más fácil, Bairon. No es sino acercársele por cualquiera de los dos lados, meterle el cañón por la ventana y pum, pum, pum. Dispararles en la cabeza. Fácil, ¿no? La vida está difícil y no quiero aguantar Recogería unos miles si salgo a matar Me gusta el billete y tengo que disparar Me tiembla la mano y no puedo apuntar Tengo que hacerlo por necesidad Quiero escapar de esta realidad Tengo que hacerlo por necesidad No quiero que por ningún motivo se les vaya a salir que esta finca es rentada, ¿de acuerdo? Tranquilo, patrón. Nosotros le armamos bien la cosa. Pero serios. Digo, si le entramos a esto, le entramos con ganas. Muy bien. Entonces yo veré que esas muchachitas se vayan creyendo que yo soy el jefe de jefes en México. Pero, patrón, nos deja el chance con alguna de ellas, ¿no? ¿Qué pasó, caballo? Yo nunca agandallo a mi gente. Si las muchachas quieren con ustedes, adelante. Bueno, pues ya lo saben, muchachos, ¿eh? Nada de nervios, patrón. Bueno, pues ya llegaron. ¿Entonces qué, Martínez? Ahí está lo que me pidió. Como siempre, diablita. Muy eficiente. Bueno, niñas, bajen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ella es Vanessa. Mucho gusto, Vanessa. Gracias. Ella es Ximena. Pero mira nada más que chulada. Gracias. Es que te va a dar una muñeca. ¿Qué? Bueno, ¿y esta niñota de dónde salió, eh? A ver una cosa, linda. ¿De qué película te escapaste, mamacita? De la película de la vida, señor Martín. Mucho gusto. Ah, pues qué buena película. Mucho gusto, mi reina. Ella es Catalina. Bueno, niñas, a ponerse el traje de baño que este hombre está que entra en acción. Pásenle, por favor. Pásenle, por favor. Señores, acompáñenle. Soy Lloritos, por favor. Oiga, ¿y habla cómo? ¿Qué tres y yo le pedí dos? Ay, eso no es problema, Martínez. Dígame cuál no le gusta y yo se la saco. No, no, mire, mejor déjalas a todas y vamos a ver qué pasa. ¿Le parece? Bueno. Oiga, ¿y se puede saber cuál de todas es la virgen? Ajá, la más pequeña. Catalina, la última que salió del carro. Ah. ¿Qué pasa, Martínez? Pues nada, lo que pasa es que la verdad la veo muy chiquilla. Y para serlo honesto, como que no tiene nada de nada. Está sencilla, está plana. La veo las otras dos, pues tiene mucho de dónde agarrar. Está muy carnudas. Bueno, está bien. Entonces hágale con las otras dos. No, pues la mera, la verdad, yo creo que sí. Porque la otra está muy chiquita y para serle sincero, como que... como que tiene la misma edad de mi hijeta, canijo eso. Ay, Martínez, pero está la virgen. Así como usted me la pidió. Es que una niña así no es fácil de conseguir, créame. Ah, pues eso sí. Mire, vamos a hacer una cosa. Lléguemelas a las tres. Pero como ando muy urgido, muy ganoso, pues voy a arrancar con las otras dos hembritas. Y si todavía me queda energía, pues ahí me mande la chiquilla para que se vaya a dormir conmigo. ¿Le parece? Me parece. Mire, pues. Trato hecho. Pásale. Pobrecita Catalina, doña Hilda. Esas clases de biología son muy aburridas. Yo lo viví, doña Hilda. Que las moléculas, que la tabla periódica. Un montón de cosas más complicadas, doña Hilda. Pero de algo han de servir en la vida, si no, no le enseñarían. De nada. Doña Hilda, ¿para qué le sirve a uno saber de qué está compuesto el aire o el agua? Si uno no tiene después para pagar el recibo del agua. Yo no sé, pero yo a veces me pongo a pensar y si el estudio definitivamente no sirviera, pues no existía. En eso sí tiene razón, sogrita. Sirve para algo. Sirve para enriquecer a los dueños de los colegios y las universidades, doña Hilda. Para nada más. No, no, Albeiro. Las cosas no son así, ¿no? ¿Usted se imagina si los niños no tuvieran un sitio en donde aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar? Hola, mamacita. Hola, papito. ¿Cómo me le fue? Bien, mamá. Muy bien. ¿Le sirvo la comidita? ¿Qué hay? Frijoles con arroz. Bueno, mamá, ya voy. Ay, no, ese tipo es asqueroso. Y si tan feo, ¿no? Uy, pues yo estoy que me hago a la enferma para sacarle el cuerpo. ¿Qué, nos vamos? No, no, si quieren, váyanse ustedes que yo me quedo. Catalina, usted debería esperarse otra oportunidad, porque la verdad, ese tipo se ve que es como rudo, ¿no? Sí. Ay, no, 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 yo quiero operarme. Y si tengo que cerrar los ojos, pues lo hago. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero, Cata, ese tipo se ve muy ordinario. Y por más que usted quiera operarse los senos, no aguanta. Martínez la va a hacer sufrir, y mucho. No, 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 no me importa. Ay, yo... Yo estoy preparada para sufrir, Vanessa. Si no es hoy, no es nunca. Yo sé que no va a haber otra oportunidad como esta. Y entonces, Cata, ¿usted se piensa acostar con ese cerdo? ¿Con tal de conseguir el dinero que necesito? Sí, lo hago. Pero de aquí salgo con los cinco millones de esta operación como sé. ¿Cinco millones? Bueno, ¿qué te pasa, diabla, por favor? Tú me estás pidiendo las perlas de la Virgen, hombre. Precisamente, Martínez. ¿Por qué es Virgen los vale? Mira, tú dirás, Misa, pero eso es demasiado dinero. Yo por cinco millones de pesos me traigo una vieja bien famosa de México. Ah, pero será una famosa bajo perfil, porque las top de la televisión están entre 20 y 50 millones y con varios kilómetros encima. No, pues en eso tienes razón. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Ni tú ni yo, diablita. ¿Qué te parece si me la dejas en tres millones de pesos? Ay, Martínez, me extraña. Si usted está coronado. Mire la finca que tiene. ¿No me dijo que se quería parecer a Morón, Cardona y al Titi? Mucho cuidado con lo que dice el diablo. Mira, que te quede bien claro que el Titi no es más que yo. Ah, bueno. Entonces, compórtese como los grandes. Sea generoso, Martínez. No te acañé, porque mire que Catalina quiere ponerse sus prótesis y esa operación cuesta mucho dinero. Ese es su problema, Ayala, no es mío. Ah, caray. Pero eso sí, de que están bien mamacitas, están bien bonotas, mire nomás qué chulada de muchachillas, hombre. Ay, diecita, santa, a ver tú, mamacita, la de rayitas con verde. Date una vueltecita. Y de nomás qué chulada, güey. A ver tú, mi reina, la que está vestida de periódico, date una vueltecita. Ándale, pues. A ver, a ver, enséñame la página central, mija. Ándale, eso es todo. A ver tú, una vueltecita. Ahí está bueno, ahí está bueno. A ver, las quiero ver despejando si son tan amables. Es la nueva vida que puedes cumplir. Ándale, que no les den pena, hombre, así aunque sea. ¿Y la niña no ha llamado? No, señora. Papito, ¿y usted de dónde sacó este celular? Por ahí. ¿Por ahí, Bayron? ¿Por ahí? ¿O se le parece que esa es manera de contestarle a su mamá? Me hace el favor y me dice de dónde sacó ese celular. Mi mamá no me lo levante estudiando, ¿no? Bayron, venga para acá. ¡Bayron! Mañana nos vamos derechito para el colegio, ¿me oyó? ¿Será que allá me van a dar de comer? Ay, Dios mío. Yo ya no sé qué hacer con este muchacho. Ahora resulta que quiere dejar el colegio para ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo, doña Hilda? Yo no sé, parece que está limpiando vidrios de carros por allá en los semáforos. Ojalá sea eso. ¿Por qué lo dice? No es por preocuparla, doña Hilda, pero yo de usted le ponía más atención a Bayron. No sé a qué se le pierda. Yo sé, yo sé. Pero es que está tan rebelde que yo no sé qué hacer. Yo creo que es la falta de papá. Y a Catalina también hay que cuidarla porque no me gustan las amistades con las que ando. Mi niña, purosita. Por allá, sin saber si habrá comido ni nada. Con lo clavada que está. Estudiando. Y habla. Esa chavita me encanta. Usted sabe, Martínez, que yo no le traigo basura. Y mucho menos a ustedes los extranjeros, que son tan exigentes. Ay, Dios mío. Pues da la casualidad que ella toma una decisión. Con cuál se quiere ir primero. Muchas gracias, doña Hilda. Estaba muy rico. Me alegra que le haya gustado. Pero le voy a pedir un favor, mijo. No me diga, doña Hilda, porque se me hace sentir más vieja de lo que soy. Váyase acostumbrando porque yo no soy capaz de decirle Hilda así solito, doña Hilda. Ay, pero ahí me acaba de decir Hilda, ¿o no? Pero no, 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 yo le estaba explicando cómo le estaba diciendo. No, pero él no me iba a dar cuenta que sí, pero no le estaba explicando. Chao, mamá. ¿A dónde va, papito? Aprender cosas. ¿No quiere, pues, que estudie? Ay, Catalina, no llore más. Martínez todavía no ha dicho que no. Dijo que ahora salía a escogerla a usted o a Vanessa. Asqueroso. Bien feo, con cara de cerdo y tan exigente. Cerdo, asqueroso, gordo, feo, todo lo que quiera, pero ellos son los que nos dan de comer. Y son los del dinero. Ahí sí no hay nada que hacer, amiguita. Odio, Jessica, los odio. Yo mejor me voy. Espere, Catalina, ¿está para dónde va? ¿Se volvió loca o qué? Ay, loca no, Jessica, loca no. Realista. A mí ninguno de esos hombres me quiere así, Jessica Plana. ¿No se da cuenta que ellos solamente le gustan las mujeres voluptuosas? Bueno, cálmese ya, Catalina. Esperemos que el tipo salga y la escoja usted o a Vanessa y ahí sí toma la decisión de irse o de quedarse. ¿Qué tal donde la escoja? Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Bueno, papito, ahí está lista su cama para que duerma bien rico y para que sueñe con los angelitos. Sí, señora. ¿Usted quiere que le prese una pijama de Byron o duerme así en ropa interior? No, no, señora. Yo siempre duermo en ropa interior. Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas que cambia su cuerpo por un futuro y diversa de ellas. Lo que yo haga con mi vida, eso es cosa mía La ingenuidad, mi vida, no se cambia en un día Sin ellas no hay paraíso Sin ellas no hay paraíso Sin ellas no hay paraíso Las mujeres que salen conmigo tienen que arrojar casi mucho dinero Mientras que sean muy bellas Tienen que aprender que no serás la única ni tampoco la que quiero yo Ven para acá, mi hija. No, 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 tú, no, tú no. ¿Cómo, mi amorcito? Bueno, diáblame, pues. Con permiso. Nosotros tres vamos a hacer unas cositas allá adentro, ¿eh? Martínez. ¿Qué pasó, diablita? ¿A poco tú también quieres poder participar en suelito o qué? No, 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 no. Lo que pasa es que quería saber si se quería quedar con mi amiga Catalina. No seas cerca, hombre. Tiene que se opere y ya estuvo. Luego hablamos. Muñecas, ahí les voy. Amiga, tranquila. ¿Qué, Jessica? ¿Qué? ¿Qué me va a decir? ¿Que el mundo no se me acaba de terminar? No, Jessica, porque eso es justamente lo que acaba de pasar. El mundo se me acaba de terminar y quiero estar sola, ¿me entendió? Pero, pero nada, Jessica, nada. Quiero que me lleve para mi casa. No, tenemos que esperar a Vanessa y a Jimena. Bueno, entonces me voy sola. Catalina, espere. Se no va para ningún lado. No entiende que de aquí no podemos salir. Cálmese. ¿Usted me espera aquí, señorita? Definitivamente Dios le da paga en el que no tiene dientes. Mira al patrón desechando a semejante niña tan linda, ¿eh? ¿Por qué llorará? A lo mejor fue que el patrón no se la quiso llevar y la muchacha necesitaba el dinero, ¿no? De todos modos, yo más tardecito le caigo porque esa aguanta un atentado. Un atentado, no. Un carro bomba. Un atentado, no. Entonces, ¿qué, mi amor? Mi nombre es... Olvídelo. Me dicen caballo. Nadie se lo está preguntando. ¿Pero por qué tan grosera? Entonces déjeme tranquila. Venga, niña, ya no lloré más. No me molestes más, por favor. ¿Por qué no entiende? Pero ¿por qué se pone así si yo lo único que quiero es ayudarla? ¿Ah, sí? ¿Me quiere ayudar? Regálame cinco millones de pesos que necesito. Démelo. Démelo cinco millones de pesos. Sáquelos del bolsillo. Sí, ve. Decide que no me puede ayudar. ¿Es en serio? Claro que es en serio. Pero yo sé que un hombre como usted jamás tendría ese dinero. Pues ahí es donde se equivoca. Porque las apariencias engañan. Aquí donde usted me ve, yo soy un narcotraficante duro en formación. ¿Y para qué quiere el dinero? Se puede saber, ¿no? ¿Para qué cree? Ah, entonces la muñeca se quiere operar. Sí, por favor, no me pregunte más porque usted no me va a dar ese dinero. ¿Y usted por qué cree que yo no le puedo dar esos cinco millones? Porque usted no es un duro. Usted es un simple escolta. Y ahora váyale. Usted está equivocada, mi niña. ¿Usted quién cree que es el que le cuenta el dinero a los duros? Pues nosotros. Nadie más. Bueno, está bien, puede que los tenga. Pero no se los va a dar a una desconocida. Depende. ¿Depende de qué? Pues... Pues de la desconocida que los pida. Porque si a uno le gusta, no le extrañe que uno se meta la mano en el bolsillo, coja los cinco millones y... tome. Ay, señor. ¿En serio? ¿Por qué no me cree? Porque no le creo a los hombres. Y ahora váyase que quiero estar solo. ¿Y si le digo que le puedo dar los cinco millones? ¿Por qué? Sin ella está el paraíso de verdad No, 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 no.